Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo, vamos a hacer hoy un video en el que os voy a mostrar fácilmente como hacer un compost completo, es un poquito entretenido el prepararlo porque no lo voy a poder hacer rápidamente, pero os va a merecer la pena, es un truquillo para hacer un compost, sabéis que os he hablado en múltiples ocasiones y os seguiré hablando de los beneficios de unas y otras frutas, de unas y otras plantas, incluso eso de sus cáscaras, sus cáscaras las podéis utilizar para hacer infusiones, unas plantas son más beneficiosas que otras para una u otra cosa, pero independientemente de que uséis las cáscaras para hacer infusiones o unas las uséis y otras no, con esas cáscaras vamos a hacer un compost pero hay que tener digamos un truquillo, el truquillo está como veis, aquí lo veis que hay de naranja, de plázano, de melón, de cualquier fruta, aunque las cozáis, o sea aunque hagáis la infusión, os valen igual para este tema, ya le van a haber extraído la infusión a algunas de esos, de esos minerales y demás, pero le van a seguir quedando, que pasa, que las cáscaras hay que secarlas muy bien secas, o sea, tienen que estar crujientes para poder hacerlas como una especie de arenilla, no hace falta hacerlas polvo, como si fuera tierra molida, simplemente con hacerles como una especie de arenilla, de que bueno, Macapeta tiene la facilidad de que las voy poniendo ahí encima de, digamos, de las tofas y como está, bueno, siempre caliente, pues se van secando, las voy echando en bolsas y luego se trata de eso, de molerlas, tenéis este compost aromático, va a estar compuesto por más o menos un 25% de cascaras de frutas, le podéis echar en torno a eso, a un 20% de estiércol, de caballo, de vaca, si es de otros, por ejemplo, de cabra, de oveja o de ave, la cantidad es mucho menor y tendréis que poner, digamos, más cantidad de cáscaras y de, digamos, compost de este de hojas, de hojas podridas, sabéis que Macapeta os ha mostrado por ahí en distintos vídeos, que utiliza la tierra de carrasco, o sea, en el monte donde hay carrasco, encinas y todo este tipo de plantas, pues debajo se va acumulando una capa de la hoja que cae, incluso hay muchos insectos que van muriendo, se van enterrando ahí, pues esa es ideal, o sea, tenéis un 25% de esto, otro un poquito menos siempre de estiércol, porque hay tiempo de echarle, incluso si le echáis un 15% no pasa nada, pero poniendo que le echaréis la cantidad de un 20%, pues un 25, un 20, quizá un 25, 30, le podéis echar de eso de compost de tierra de carrasco y el resto, arena de río si podéis, o sea, arena de río la podéis encontrar si no hay río donde estéis, pues en cualquier almacén de construcciones podéis encontrar bolsas de estas de arena de río que os van a valer estupendamente. Si luego, sabéis dónde hay, digamos, algún terrenillo que os pille bien, que haya tierra caliza, que sea la tierra caliza, y le queréis echar, bueno, pues a revuelta una poquita, no mucha, una poquita caliza entre medias, pues le va a venir muy bien, y si no, pues como siempre os digo en muchos vídeos, un puñadito, pero eso, con la cal muerta y con la ceniza es igual, o sea, no os podéis colar, es un espolvoreadito, porque ya os digo, pasa como con el espiércol, luego se le puede añadir o hacer agua de esta veciniza, todo esto es para hacer un compost que al revolverlo, si ahora, por ejemplo, aquí en España ya que estamos en invierno, vamos a entrar ya mismo en el invierno, aún no estamos, estamos a último de otoño, pero bueno, ya llegando la navidad, las vais secando, pues vais haciendo ahí unas bolsitas de estas, y para que llegue, digamos, enero, último de enero, pues si la tenéis ya revuelta, ya tenéis las hojas bien secas, y las habéis revuelto con el compost, pues se va macerando un poquito, y para que llegue eso, un poquito antes de entrar a la primavera, pues tenéis un compost estupendo para esa planta especial que cada uno tengáis, aunque luego el resto de las plantas de casa, de vuelta, las cuideis de una forma un poco menos exigente, pues bueno, hay quien tiene siempre una plantita, como el que tiene una prima, o el que tiene ciertas rosas, ciertas flores, y ciertas estas, que a todas estas plantas le va bien normalmente, pues eso, un compost rico, y como os digo, va a ser un compost estupendo, un compost que os va a ayudar, porque va a tener muy buen drenaje para cualquier planta que necesite buen drenaje, porque hay plantas que, todo lo contrario, no hay muchas, pero bueno, sí, hay plantas muchas de todas y bueno, muchachos, yo creo que ya no me voy a liar más, aquí tenéis la receta del compost aromático, y como siempre os digo, en estos días más, pues le añadimos lo de feliz existencia, que siempre es más que feliz navidad, feliz esto, feliz lo otro, y eso, pues que somos uno, que soy otro tú y ¡Gracias!